Amigo Amigo Contágalas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Eso Eso ¡Lupe! ¿Qué tal Lupe? ¿Cómo andamos? ¡Otro lupillo! Mira, cuando estés cansado Tu doble ¿Cómo está? Pues, ya se me fueron los nervios Gracias a Dios ¿A dónde se te fueron? Allá, al lobby, yo creo Oye, este, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Kiss Tengo, pues, 38 años de edad Y soy de Mexicali, Baja California ¡Cachanilla! De Mexicali Chau Como si tiene ¡Otro lupillo! Esto es tu